Estamos en un mundo donde es muy normal escuchar cuestiones como data mining, machine learning, inteligencia artificial, modelos predictivos. ¿Qué es todo eso? Básicamente es pasar de utilizar toda la información que vamos guardando y acumulando y generando para estudiarla y entender por qué pasó lo que pasó, que eso es el modelo analítico, y empezar a utilizarla para predecir qué es lo que va a pasar. Si predecimos qué es lo que va a pasar, nos da un margen de poder actuar en consecuencia, por lo menos teniendo una gran aproximación, una gran idea de qué es lo más probable que suceda. Yo soy Joaquín y esta semana voy a explicarle qué son los modelos predictivos que vienen incluidos en MicroStrategy. de forma gratuita, con la licencia básica, y están hace muchísimos años y no se aprovechan. Empresas gastan un montón de dinero en Data Scientist y en equipos de gente que sepa usar modelos estadísticos, Python, R, cuando por ahí lo que necesitan ya lo tienen al alcance de la mano. Así que acompáñenme, les dejo el artículo acá en el link y la semana que viene vamos a estar jugando un poquitito y metiéndonos a crear nuestros propios modelos predictivos. Los espero, espero que disfruten el artículo y hasta la próxima semana. Chau, chau.